9 de la mañana con 59 minutos, queridos amigos, y ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque en Coffee Break. Continuamos junto a Nicolás Yarur, kinesiólogo, y como lo adelantamos antes de ir a la pausa comercial, vamos a desarrollar el tema de la artrosis, un tema bastante común por lo demás. Así es, así es. Bueno, primero tenemos que saber qué es lo que es la artrosis, contar a la gente que este es un proceso crónico, degenerativo y progresivo, ya que ocurren las articulaciones. Es muy frecuente que se produzca por donde ocurre un desgaste articular, ya que finalmente llega a producir un contacto óseo. Contacto óseo debido a que este cartélago comienza a desaparecer, entonces decimos que es una degeneración progresiva de este mismo cartílago. ¿Va asociado a la edad? Justamente, Marco, va asociado a la edad y puede afectar a cualquier articulación del cuerpo humano. Ya, como tenemos, tenemos una foto en pantalla en donde nos muestra una articulación sana y una articulación ya que está con desgaste articular. Bastante, bastante notoria. Es harto, es harto, es harto. ¿Qué pasa de producción mayor ahora con la siguiente foto? ¿Qué pasa con este hueso? Cuando ocurre un desgaste ya se comienza a deformar, ya modifica su forma, ya comienzan a formarse osteofitos, que es lo que vemos en la imagen de la pantalla a la derecha. Estos osteofitos empiezan ya a degenerar mayormente, de manera más progresiva y empiezan a dañar ya el hueso. Entonces, dejando ciertas patologías que son más allá de la parte del cartílago, ya empieza a afectar la parte ósea. Se empieza a perder el líquido sinovial, que el líquido sinovial es el que recubre esta articulación y el que lubrica la articulación y el que lo núcle. Tal como vemos en pantalla, entonces, este líquido entra en la articulación cuando existe el movimiento. Entonces, justamente vamos a hablar de eso. Los primeros cambios, los primeros cambios de esta patología, el paciente no lo siente. No lo siente. Entonces, al no sentir, él puede seguir avanzando, ya, y yo digo que aumenta su capacidad del dolor. Piensa que es solamente un problema en la rodilla, que no duele. Esos son como los primeros síntomas. Los primeros síntomas. Cuando recién comienzan. Y después, con la siguiente foto, podemos ver que tenemos al lado izquierdo un hueso que está absolutamente normal y el otro que ya está con desgaste y con artrosis ya presentada. Cuando el cartílago desaparece totalmente, ya esta enfermedad ya es muy severa y el proceso es totalmente irreversible. Es irreversible. También dice la gente que cuando nos damos cuenta a tiempo, se puede... Como todo irreversible. Como todo irreversible. Siempre a tiempo de solución. ¿Quién tiene más posibilidades, crees tú, Marco, de que esta patología le afecte? Yo estuve estudiando, y también tengo aquí mi pequeño ayuda a memoria. Pongamos, pongamos a marco bajo presión. La edad dice que aumenta de forma exponencial a partir de los 50 años. Exacto. El sexo afecta sobre todo a mujeres entre 50 y 55 años. Ahí es cuando se comienza a manifestar la enfermedad. Exacto. La genética. Puede ser también una enfermedad hereditaria. En concepto, la herencia genética en el desarrollo de la artrosis puede llegar a ser hasta un 65%, que no es menor. Exacto. La actividad laboral. La repetición de los movimientos articulares puede llevar a largo plazo a la sobrecarga articular. Por eso, determinadas actividades laborales, las peluqueras, albañiles, etcétera, pueden provocar la aparición de artrosis. Exactamente. Actividad física elevada. Los deportistas de élite tienen mayor riesgo de desarrollar también la enfermedad. La menopausia. La disminución de los niveles de estrógeno que se produce con la llegada de la menopausia es uno de los factores de riesgo para su desarrollo. Justamente, Dente y Marco, ¿por qué? Y esto viene a explicar un poco de por qué las mujeres tienen más posibilidades de padecer esta patología. Porque todo el déficit de calcio y lo que va avanzando con la edad, ya, es totalmente contrario al beneficio de la articulación. La verdad que todos, todos, como ya nos ponemos un poquito más sedentarios, ya, entonces son varias sumas de cosas ya que van afectando a esta articulación. Recordemos que puede ser en todo el cuerpo, ya. ¿Cómo podemos saber que tenemos artrosis? Cuando ya el dolor, el dolor es evidente, el dolor está en posiciones donde antes no dolía, ya, cuando existe una... Ahí vemos entonces en pantalla que tenemos todas esas posibilidades, ya, de tener artrosis en todas esas articulaciones, que son en todas las del cuerpo. Y podemos saber que tenemos, que estamos padeciendo artrosis cuando ya existe una rigidez articular, cuando hay una limitación al movimiento, cuando se escucha un crujido, un chasquido en ciertas articulaciones, ya, cuando existe un episodio inflamatorio recurrente, ya, cuando ya la inflamación cede al estar en reposo y luego iniciamos la actividad y vuelve esta inflamación, ya estamos hablando de que hay un proceso un poquito degenerativo y que llama la atención fuera de lo normal, ¿no es cierto? Oye, Nico, hay una noticia bastante talentadora para todo nuestro equipo de producción que dice relación con la obesidad, porque dice que no parece participar en el desarrollo de la artrosis, pero sí se puede agravar en determinadas articulaciones como la rodilla. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Lo mismo que comentaba Marco, al ejercer muchas cargas sobre la rodilla y se le suma un poquito más de peso, ya va a ser un desgaste obviamente mayor. Existen, existen producción mayor ahora con la siguiente foto, la siguiente foto que nos muestra que la artrosis más frecuente, la siguiente foto creo que, la otra, vamos con a ver, entonces, ¿por qué sale una cadera y una rodilla? Porque son donde, son las articulaciones que son más frecuentes en la artrosis Marco. En la cadera y en la rodilla. En la cadera y rodilla, siendo la rodilla mayor que la cadera, ¿ya? La cadera es muy frecuente, ¿ya? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Y aquí un tips para todas las señoras y los caballeros que nos están mirando hoy día, ¿ya? Un dolor en la zona de la ingle, ¿ya? Un dolor en la zona de la ingle, el dolor al caminar, al subir escaleras, ¿ya? Y al perder la movilidad, ¿ya? El 20% de los casos de la artrosis de cadera es bilateral. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que es en la cadera derecha y generalmente también en la cadera izquierda, ¿ya? La rodilla también. ¿Es complejo a la cadera porque ahí es donde parte todo el sistema? Así es, parte de la extremidad inferior, desde ahí. Bueno, algunas teorías postulan que la cadera, la extremidad inferior parte mucho más arriba. Eso te va a mostrar otro día en esos detalles. En esos detalles. Ya la rodilla también es más común, el dolor al estar mucho tiempo de pie o también caminando y más frecuente en mujeres. Y en mujeres como tú bien dijiste. Así es, Marcos. Así es. Bueno, vamos a aprovechar de saludar también a toda la gente que nos está siguiendo vía streaming a esta hora de la mañana a través de nuestro Fanpage, Nico también, así que muchas gracias por estar acompañándonos a través de esa red social. ¿Te parece si te complemento un poco con los síntomas, Nico? Pero por supuesto. Bueno, las manifestaciones de la artrosis son muy variadas, progresivas y aparecen dilatadas en el tiempo. Los síntomas más frecuentes son el dolor articular, la limitación de los movimientos, los crujidos y en algunas ocasiones el derrame articular. Además, algunas personas pueden presentar rigidez y deformidad articular. El síntoma que más preocupa a las personas con artrosis es el dolor. En un primer estado, éste se desencadena cuando se mueve o se realiza un esfuerzo con la articulación. Este dolor suele cesar con el reposo. Posteriormente, el agravamiento de la artrosis hará que el dolor aparezca tanto en el movimiento como en el reposo. Uno de los puntos buenos del dolor artrótico, artrósico más bien digo, es que no siempre es constante, por lo que los pacientes pueden estar durante largos periodos de tiempo sin padecer dolor, lo cual no significa que la artrosis no siga su evolución. Y ahora viene la parte positiva de todo esto. Primero vamos a dar consejos. Ante cualquier síntoma consultar a un especialista. Eso es lo principal. Los síntomas que comentó Marco, ante cualquiera de estos síntomas consultar con especialistas. Los antiinflamatorios no. ¿Por qué razón? Porque los antiinflamatorios ocuparlos cuando existe una inflamación verdadera, no por dolor. Distingamos muy bien eso, Marco. Cuando está inflamada la articulación, puedo tomar antiinflamatorios y por poco tiempo. Pero no cuando me duele. Perfecto. Otra cosa importante es tener hábitos posturales correctos. Una cama plana, ya no estar en sofás hundidos, no movimiento brusco cuando ya tenemos declarada esta patología. Y aquí en la parte interesante de todo esto. Lo más importante es el ejercicio físico. ¿Por qué razón? El cartílago es el único tejido del cuerpo que no le llega irrigación sanguínea, ni tampoco tiene sensibilidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? De que si nosotros tomamos algún analgésico o algún regenerador de cartílago, de muchos que nos ven y escuchamos a veces. Muchos que vemos. Muchos. ¿Qué pasa? Que esto se va al hígado, llega a su componente, se distribuye a la sangre y jamás le va a llegar al cartílago. Porque no le llega irrigación sanguínea. El cartílago, la única forma que se nutre es con el movimiento, ya. Con el movimiento este cartílago va llevando agua hacia él, ya. Y ahí van los nutrientes para poder recuperar este o para poder hacer más lenta su progresión. Entonces, ahí es un dato muy importante. El caminar, el andar en bicicleta en la medida en que se pueda, ya. O hacer ejercicios sencillos, totalmente beneficiosos. Y ahí está la clave de la artrosis. Importante decir también a las personas que la artrosis deja hacer completamente su vida normal, ya. Entonces, muchas veces cuando tenemos artrosis ya declarada, es como que yo tenga... Claro. Que te permita desarrollar la actividad. Claro. Y entonces, la actividad física es una de las cosas más importantes. Perder el peso cuando es excesivo también es importante. Ya. Descansar adecuadamente cuando existen periodos de sintomatología muy, muy severa. Y importante también concluir, ya. Y aquí un poquito demostrar que la kinesiología y la parte física es el mejor remedio, lo más efectivo para la artrosis, Marco, es que no existe ningún medicamento, ya, para retrasar o para curar esta patología. Nada. Ni la evolución de patología, nada. No existe ningún medicamento. Y eso puedo ser súper, súper honesto diciéndolo. O sea, no existe ningún medicamento que tu cartílago esté así y si lo tomas, va que el cartílago... No se puede regenerar. Una persona que está diagnosticada tardíamente con este síntoma como es la patología, como es la artrosis, ¿puede revertirlo de alguna manera o los avances de la medicina hasta el día de día de hoy solamente permiten mantenerla? Permiten mantener, permiten retrasar la evolución de esta patología, ya. Pero no la sanan. Pero no, pero nunca, o sea, la va a sanar en el sentido también es algo emocional, o sea, para una persona quizás sí la va a sanar de que no le duela tanto. Ya, es el dolor lo que... El dolor es lo que más limita, ya, y el dolor es el que nos echa de repente a la cama, el que no nos deja levantar en la mañana, que paguemos levantar si no duele tanto. Y al final lo más beneficioso es eso. Indiscutiblemente cuando existen periodos de mucho dolor, el descanso adecuado es totalmente beneficioso. Pero recomiendo y insto a toda la gente que la artrosis, las personas que padezcan de ella, o sea, es un componente más de la vida y... No, y principalmente hacerse asesorar por un profesional. Exacto. Creo que los principales aparezcan estos síntomas inmediatamente con un profesional. Recordemos que la edad está entre los 50, los 55, se empieza a manifestar principalmente en mujeres. Así que atenta a cualquier malestar que puedan sentir y que piensen que es un dolor X. No, que vayan a un profesional, que se hagan los exámenes correspondientes y que se puedan tratar. Nico, ¿te parece si seguimos desarrollando, por supuesto, después durante el transcurso de nuestro programa el tema de la artrosis? Le vamos a dar tiempo a la gente que se está incorporando a nuestra sintonía, que nos haga alguna pregunta, si quieres. Eso. Y dejar mi mail abierto a cualquier consulta. De hecho, este tema lo fue propuesto por la gente que me escribió. Así que sigamos en la misma dirección. En la misma dirección. Y en nuestro fanspage, por supuesto, la gente que nos está siguiendo también a esa red social nos pueden enviar sus preguntas. Nico, nos visitan a continuación de la Fundación Down. Sí, la verdad. Así que vamos a ir a una pausa comercial mientras ordenamos aquí nuestro estudio y vamos a estar junto a ellos conversando. Eso, a la vuelta de una pequeña pausa comercial. Ya volvemos.